qué tal mi gente espero que estén muy bien el día de hoy vamos a tener un vídeo increíble porque quiero responder a la inquietud de mucha gente que me ha preguntado cómo poder hacer mapas teóricos cómo poder transformar experiencias de construcción de mi marco teórico en una experiencia que sea novedosa funcional y sin sentir las restricciones que a ratos nos imponen este base de datos por ejemplo como esto en las cuales bueno nada tenemos que pagar para tener acceso a la información entonces bueno quería responder esas inquietudes y me encontré con una inteligencia artificial que la va a romper se va a dejar como loco como loca se trata de dimension entonces en este vídeo vamos a hacer tres cosas la primera vamos a recordar que para encontrarnos con la información científica de calidad necesitamos tener unas palabras claves y de igual manera recordar esos marcadores booleanos para hacer la búsqueda entiéndelo por amor de jesús luego vamos a ponerlas en prácticas así con dimension te voy a enseñar la experiencia de búsqueda con dimension que te va a gustar es increíblemente funcional fresca actual y después vamos a ir de dimension a both viewer con la finalidad de poder crear ese mapa conceptual que te va a dar la oportunidad de identificar la información científica que sí o sí tienes que citar entonces no perdamos tiempo vámonos de una pero cuéntame un poquito antes de irnos cómo estás ya la sorterona no existe y por supuesto no se te olvide ya estás suscrito al canal no como que no y si ya estás suscrito nada comparte porque la información es para compartirla y por supuesto por favor no te vayas y dejar un comentario acerca de cómo la pasas en este canal entonces sí ya ya basta de aprobar y de cosas vámonos de una vez ok ahora sí arrancamos entonces obviamente obviamente lo primero que quiero compartirte en esta oportunidad es que debes entrar a google y colocar pues este la palabra dimension y te va a llevar a esta a esta pantalla que ves aquí es dimension punto hay esto no hay nada del otro mundo en el que hacer ok una vez que estás aquí te va a pedir que te logues y por supuesto hazlo no te va a quitar absolutamente nada y te va a dar el privilegio de poder explorar un par de cosas allí con mucha más libertad por supuesto este vídeo va a estar vinculado a otro donde te voy a enseñar la biblioteca de dimension y te vas a quedar loco loca es que estoy ahí pasándola súper bien con esta aplicación entonces nada ya 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 vamos a lo que vamos vamos al lío vamos al lío mi gente y nada aquí estamos en dimension entonces bueno vamos a practicar y yo voy en este caso a investigar acerca de un tema que está llamándome poderosamente la atención y es el análisis del discurso en youtube sobre todo las interacciones que hacen los usuarios este y particularmente los usuarios que buscan información acerca de lumbalgia no entonces voy a colocar por aquí en este momento el análisis que estoy haciendo voy a ampliar esto para que puedas ver mira las palabras claves que voy a trabajar el discurso ok a youtube ok recuerda que aquí vamos a tener palabras claves ok youtube an interacción ok porque lo que me está interesando investigar son las interacciones que tienen las personas este en los vídeos de youtube no voy a trabajar con acento para evitarme cualquier inconveniente nada le doy clic y activa lo primero que quiero que observes es lo siguiente por este lado vas a darte cuenta que aquí está la fórmula que busqué y dice que hemos trabajado con fundado hay cinco mil trescientas publicaciones ok cuando te digo fundado es porque está trayendo información de los títulos de los aptos de los dos efectos pero si yo quiero concentrar la búsqueda en títulos y aptos mira lo que va a pasar entonces de estos cinco mil quinientos pues suelen bajar no porque porque le estoy diciendo y va bastante le estoy diciendo que en el título aparezca menos una de las palabras centrales que yo he solicitado pero bueno nada aquí se fue al extremo me mostró solamente una pero voy a quedar con la información global que me está dando ok por por programación siempre me muestra la información organizada por relevancia yo aquí tengo la posibilidad de poder seleccionar por los datos de publicación o por el número de citación esta es clave si yo utilizo aquí el número de citación me va a ofrecer en primer plano los artículos que tienen mayor cantidad de cita por ejemplo fíjate en este resiliencia y habla sobre resistencia y fíjate que tiene 276 cita bastante no entonces luego vendría otro con 174 193 etcétera ahora bien ahora bien voy a quedarme con este la búsqueda por relevancia acá y en este rato pues voy a dejarlo así para mostrarte los filtros que tiene dimensión entonces vamos a buscar publicación por año suponte que a mí me interesen los dos últimos años voy a buscar 2022 23 y 24 ok si estoy detrás de un investigador en particular pues fíjate aquí me ofrece una serie de investigadores y el número de publicaciones que tienen estos investigadores pero no estoy buscando a nadie en particular luego aparecen aquí los campos de investigación las categorías de investigación entonces fíjate va a ver acá si yo le doy clic voy a tener artículos vinculados al área de lenguaje y comunicación de comunicación y estudios de medios de human sociedad y así en educación me voy a quedar con estas áreas a tuve a ti para un writing también puede suceder a mira esto es fluirán digital media excelente y en el área de lingüística y sigo buscando esta me pareció a mí increíble porque incluso ya me hace una clasificación de los paper efectos de los objetivos de desarrollo sostenible bueno esto sí que está bueno y por supuesto también puedo tener acceso a los tipos de publicación notarás que puedo escoger aquí por ejemplo artículos o libros editados yo voy a quedarme imagínate que voy a quedarme solo con artículos ojo puedo también tener opciones de revisar algún tipo de revista en particular no tengo interés en ello ok y algún tipo de acceso no bueno si quiero trabajar solo con open access o con otro otro tipo de acceso yo voy a trabajar con se me ocurre se me ocurre se me ocurre con vamos todo el acceso abierto ahí está todas las formas de acceso abierto y le digo aquí que lo limite a eso es decir aplique todos los filtros de búsqueda entonces me quedaron cuatro mil cuatrocientos setenta y tres creo que voy a voy a filtrar un poquito más para hacerlo un poco más funcional suponte me voy a quedar con la información de dos mil veintidós y dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro ven y ahora sí voy a seguir al límite y entonces ya la cosa cambió un poquito más mil trescientos setenta y dos quisiera ser un poquito este más más específico en los campos voy a hacer la investigación en el área del escuaje y comunicación y es donde estoy estudiando y me voy a quedar con estos dos campos voy a limitar los estos dos campos por supuesto en el área de lingüística me interesa aquí está perfecto y me quedaron trescientos sesenta y seis publicaciones esto me parece bastante bueno ok ya tengo las publicaciones con las que quiero trabajar ok ahora qué es lo que viene aquí empieza la locura bueno yo le puedo decir que básicamente selecciono toda esta información que tengo por aquí que le voy a decir que seleccione voy a quedarme con toda esta esta guau esto está buenísimo este artículo por ejemplo me lo estoy viendo en este momento así tipo de accidente pero vamos me interesa me interesa un montón me voy a quedar con él sí señor y lo voy a clickear y con él te voy a explicar lo que está sucediendo yo agarro este artículo y lo toco y dimension empieza a hacer su magia le digo que por favor resuma mira cuando yo le digo que resuma entonces él me ofrece este un conjunto de ideas clave bueno aquí lo estás viendo en inglés yo suelo usar este google chrome el plugin de chrome para poder hacer estas traducciones rápidas para hacerte la vida más cómoda como usuario y aquí entonces me ofrece un punto una síntesis de la información luego me da los puntos clave míralo míralo y entonces me establece mira 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 me establece las marcas puntuales que de alguna manera se están generando en este campo y por supuesto me da una lista de palabras clave esto me puede servir luego para crear fíjate para crear mis líneas de búsqueda ok mira interacciones comunicativas interacciones discursivas marcadores guau esto está súper bueno muy bien este artículo a mí me interesa y yo le digo agrégalo a mi biblioteca ya está ya lo tengo en mi biblioteca muy bien pero quiero también hacer un análisis de todo lo que hay que él fue lo que te prometí no entonces qué es lo que hacemos aquí aquí empieza lo sabroso lo rápido fíjate que aquí arriba tienes una memoria de los elementos discursivos que estás utilizando perdón de los elementos de búsqueda que estás utilizando para facilitarles para facilitarte la vida cuando de de querer hacer por ejemplo una revisión sistemática se trata entonces ahora le vas a dar clic donde dice guardar exportar le vas a decir que exporte los resultados y aquí te va a pedir en qué forma bueno le vamos a decir fíjate yo seleccioné uno le voy a quitar esto y voy a decir que me dé todos los artículos ella selecciona máximo 500 y nada le voy a decir la finalidad para lo que lo quiero y es que lo exporte para realizar un mapeo bibliográfico y aquí está le digo exportar y ya está cuando yo le digo exportar y automáticamente me envía un correo aquí tengo mi correo abierto para aquí está llegando el correo y me envía y me llega esta liga que está aquí y me dice la exportación está lista me da de igual manera las marcas de selección que yo utilicé y aquí simplemente fíjate que es un archivo csv.zip le doy clic ok aquí está descargado le doy clic y automáticamente me aparece el archivo en mi manejo de descarga en mi carpeta de descarga aquí está muy bien ahora qué voy a hacer bueno sencillito voy a buscar mi archivo de voz beware esto ya lo hemos trabajado antes en el canal tenemos información y he querido hacer este vídeo porque justamente quiero romper la limitación del tema del pago aquí no tenemos que pagar ok porque ni voz beware se paga ni tampoco este dimension aunque dimension pues tiene una visión una versión para no es necesario para poder disfrutar de su bondad entonces aquí estoy con el voz beware ok listo listo y entonces bueno déjame ver cómo se llama el archivo aquí está 25 4 1 49 listo entonces voy a crear ok recuerda le digo create le digo que voy a trabajar un mapa con base en la bibliografía selecciono que los datos de dimension ok le doy siguiente escojo la pestañita de dimension busco el archivo te acuerdas que el archivo estaba en la carpeta de descarga pues aquí está pam 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 y aquí está el archivo ahora le digo ok ya lo leyó ya lo cargó sí 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 y bueno ya está listo ahora entonces voy a hacer un análisis por ejemplo de se me ocurre de citaciones para ver los los documentos más citados ok le digo siguiente me dice hay 365 documentos le digo bueno póngelos que al menos tengan cinco citas cada uno o al menos lo que tengan tres citas cada uno dos citas cada uno o una cita cada uno vamos a ponerlo lo que tengan una cita cada uno fíjate cómo bajan de 365 a 98 ajá mi gente y ahora bueno le digo finish y ya está vamos a esperar el mapa y aquí viene el mapa madre del creador divino sí señor aquí tenemos este mapa muy bien que tenemos aquí bueno los textos más citados se supone que mientras más grande este sea la pelotica pues mayor será la cantidad de citas que tenga esta información aquí podemos ver donde dice a este ok fíjate que este número clasificó por 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 redes porque no le pedí redes sólo que me mostrara los textos más citados ya está si yo le doy clic a una de estas peloticas automáticamente me invita a identificar cuál es el artículo le doy clic y me debería mostrar el artículo ahí lo está cargando aquí este artículo muy bien fresco no hay novedad ahora podemos también pedir otro tipo de análisis voy a file ok voy adelantando y aquí puedo pedir ahora que me haga por ejemplo un análisis de pareja bibliográfica atendiendo a los documentos muy bien vamos allá le doy finish a ver que hay aquí mira 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 y aquí debería haber una red baja entonces en esta red de cositación yo puedo ver igual los documentos que están más citados y las redes que se van armando entre ellos si yo le doy aquí en nombre online visualization entonces puedo observar que los elementos que están en amarillo son los que más más acercen al 2023 aunque esta data la agarré 2022 2023 24 si lo veo muy pegado y me parece infuncional pues me puedo devolver básicamente aquí para apretar de estos 365 documentos puedo ahora sí limpiarlos y digo nada muéstrame sólo lo que tienen al menos dos cintas cada uno y entonces fíjate va a cambiar un poco más la cosa porque en vez de 390 me va a mostrar los 45 y aquí están yo puedo entonces aquí ampliar el tamaño ok para para mirar un poco esto para mirar que hay y puedo ir viendo la red de mejor manera no si fuese mi necesidad de igual modo este puedo ir arrimando puedo ir viendo la relación que hay entre los artículos que están este relacionado fíjate que es una red chiquitica pero porque es una red tan pequeña tiene una explicación porque solamente estoy tomando información 22 23 y cuando tú construyes un artículo no sólo citas el del año anterior si está muchos años atrás ok con lo cual aquí estamos viendo las relaciones de situación más cercanas en el tiempo muy bien entonces nada otra vez puedo ir identificando los elementos este clave pero si por casualidad voy a crear aquí una nueva una nueva red pero voy a trabajar con otro documento que en este caso ya tenía este precargado y aquí estoy trabajando con mayores tiempos de antigüedad por supuesto la relación de situación es mucho mayor si lo ves porque entonces aquí me estoy yendo desde igual 2022 hasta el 2024 estoy sumando mayores cantidad de tiempo y también estoy trabajando con otra temática no entonces la dinámica de red haciendo otra y aquí en antes puedo observar los clásteres que se han formado ok y el número de elementos por cláster entonces veo que tengo 8 cláster dentro de cada clase tengo un número de artículos y de igual manera puedo ir revisando lo que hay dentro de cada artículo para qué te sirve esto para estructurar tu análisis de la información teórica estos elementos que tienen alta visibilidad y citabilidad pues sí o sí tienes que considerarlo en tu estudio y te lo digo de forma imperativa porque este lo que hace este tipo de análisis justamente es eso informarte acerca de lo que no puede faltar faltarte en tu proceso analítico si es que quieres tener una información de primera línea ok entonces para no ser de este vídeo toda una cosa súper larguísima que te incomode que te entiende quiero dejarlo hasta aquí invitándote a explorar la herramienta invitándote a que puedas romperla haciendo de la búsqueda de información una actividad divertida creativa actual y sobre todo muy funcional recuerda no se trata de que nadie te haga la tarea se trata de encontrar la forma más inteligente de aprovechar las bondades de la inteligencia artificial al servicio de la investigación muchísimas gracias por acompañarme por estar aquí por ponerle vida a este canal y por ser parte de esta gran comunidad saludos nos vemos